Gracias, vamos a ver la entrevista porque no te puedes perder todo lo que le sacó a Jefferson Farfán y conocer un poquito más de esa gran casa que tiene bien, Yasmín, te veo así como que... ¿Estoy peraú? Ahora nos estamos movilizando por este tremendo jardín hacia el gimnasio. Oye, qué linda tu piscina. No, lo básico, no lo que... ¿Lo básico nada más? Sí, pues para... Todo lo que necesitas. Para estar en forma lo que necesitas. Claro, además puedes permitirte entrenar en la hora que quieras, en el momento que quieras, como quieras. Y a mí ya te estás recuperando poco a poco. ¿Aproximadamente cuánto peso cargas? 10 pesos a 1. ¿Cuánto peso cargas más o menos? 80. Ay, yo peso 60, a ver si es verdad. A ver. No me tires. No, 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 no. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso a mí? ¿Qué es eso? Al piso. Al piso. Ah, ya. A ver si es verdad. Dice que cargó 80 kilos, 3 pesos 60. Un, dos, tres. Ah, sí, perfecto. Bien así. Ah, tienes un... Sin tirarme al piso tampoco, por favor. ¿Qué pasa ahí, eso? Tiene fuerza, tiene fuerza a mí. Sí, a ver. ¿Ya ves? Tiene sus músculos a mí, ¿sabas? Me ha cargado como si fuera cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Por qué te ha puesto rojo? Me pones nervioso, amiga. O sea, le he dado calor. Hay que ponerlo suelo. ¿Qué es verdad? Ya ves, está todo bien. Una no puede tener calor. Ay, espérate, es que de verdad, su casa es tan grande que yo hice mi ejercicio del día. Ya una caminadita, nada más. ¿Tienes tu propio spa? Sí, siempre me agüita. ¿Quieres una agüita, amiguis? ¿Qué pasa, amiguis? ¿Te ha dado calor? Sí, me da calor. Tú me das calor, amiguis, en serio. Sí, solo me invita agua. Yo pensé que me cocina. ¿De acá me llevas a la cocina porque me muero de hambre? No, no, no. Ahí sí estoy perdidísimo. Qué linda esta ducha. Y acá me imagino que invitas a tus amigos para estar acá tranquilo. Amigos, ¿eh? Amigos, yo no he dicho otra cosa. Te cuento mi triste historia, ¿no? Aprovechando que ya entramos en confianza, en calor sobre todo. Vamos a... No, te cuento, pues. Voy aproximadamente como tres años soltera. La gente no me cree. Siempre me están molestando a nadie. Y es bastante incómodo, ¿no? Y si yo me siento así, no me imagino cómo la debes haber pasado tú tantos años. Porque ¿hace cuánto tiempo está solito tu corazón? Tomó agua tres veces después de la pregunta. Ya ni me acuerdo ya. Pero más o menos creo que dos años. ¿Más o menos dos años? Casi dos años, sí. Es bastante, ¿no? Casi dos años soltero. ¿Y te sientes tranquilo? ¿Estás en busca del amor? No. ¿No te interesa? No, por ahora estoy tranquilo. Porque es como una especie de soltero codiciado. No, estoy tranquilo. ¿Te sientes así? No, para nada. ¿No? ¿Para nada? ¿Qué tendría que tener una mujer para conquistar el corazón de Jefferson Farfán? Está complicado. A mí no he pensado mucho en el tema, por lo que veo. Está complicada la situación. Pero hay algo específico que busques, además de que obviamente sea... No, busco. Es que yo no lo busco. Eso llega cuando tiene que llegar. Ok. Sí. Ok, entonces estás tranquilo. No pasa nada. Estoy tranquilo, no pasa nada ahorita. ¿Te molesta que la gente te vincule con algunas personas? A mí, yo estoy acá, mira. Acá estoy. Sí, claro. Pues no, acá en Perú no se puede tener amistades. Sí, es terrible. Ni siquiera me imagino que no podemos ni ir a tomar un café porque ya nos van a enamorar ya. No, seguramente que después de esto puede ser mi próximo novio, pero pasó, puede ser. De todas maneras. Qué complicado eso, ¿no? Qué difícil porque yo soy totalmente de acuerdo contigo. Yo soy de las personas que sí cree en que entre un hombre y una mujer puede existir una amistad. Como por ejemplo la que nosotros tenemos hace muchísimos años. Pero qué complicado nuestro trabajo que siempre de alguna u otra forma nos empuja a que se nos relacione con alguien, ¿no? Es lo que hay en el pelo. Mira, pero estás feliz entonces. Mira, bien, a verte dos años soltero. Voy a hacer mi casting para buscarle novia y a otro. No, por favor, no. Y si encontraras a una mujer, ¿prefieres que sea peruana o una mujer de otro país? Porque nunca te hemos visto por ahí como relacionado con alguien de afuera. Y debes tener tu juguete a mí. Esto es lo mejor. Mantener la escuelación privada. Se han dado cuenta que desde que empezamos la entrevista se ha ido alejando de mí, se ha ido alejando de mí, se ha ido alejando de mí. Es que me intimida, me intimida. A mí yo no muerdo, ¿ah? No, pito, bro. Bueno, depende del humor. Depende del humor. Pero estoy de buen humor, estoy de buen humor. Vaya, qué bueno. No te lees que estás todo muerdo, sí, tranquilo. No acercándome. Ya, está bien. Para verte de cerca, pues, a mí para conversar. Entonces, ¿estás tranquilo? Sí, súper tranquilo. Sí, no sé, sí, me cargó y... No, pero pesas, ah, no son sesenta. No son sesenta, era mentira eso, yo creo que son unos... Oye, te pasaste. No, mentira, debo tener unos... A ver, tú, tú que me has cargado, ¿cuánto peso aproximadamente? Se hizo ocho, setenta, es tal. Bien equivocado, te veo, cómo se nota que no cargas a nadie últimamente, porque yo... ¿Ya ves que no miento? Ya, ves que no cargas. Estoy pesando sesenta y tres kilitos. ¿Es serio? Sí. Dios. Ya, tampoco me destruyas así, ¿ah? Voy a ponerme dieta. Allí te estoy yo. Oye, qué linda tu piscina. Gracias, mi mata. ¿Te has caído alguna vez con ropa? Sí, sí, me maté la ropa. Sí, varias veces. Varias veces. A ver, hay que acercarnos un poco. No, para conocer la piscina, pues, Jeffers. ¿Cómo que no voy a hacer que te empuje? La gente no confía en una. ¿Qué le falta?